No me lo creo, no me lo creo. Bitcoin ayer marcó un máximo histórico llegando a los 70 mil dólares. Lo veremos donde se dio ese movimiento, pero sobre todo lo que quiero comentar no es tanto el movimiento a los 70 mil dólares, sino que les quiero comentar con respecto, cuidado, donde ustedes operen Bitcoin. Es muy importante que exchange usen y sobre todo busquen exchanges que tengan liquidez. Pero bueno, lo veremos que para que ustedes vean qué quiero decir con esto. Vamos a seguir hablando sobre el tema del techo de deuda. Es el tema candente que hay ahora mismo y es el que más o menos está haciendo que los mercados se muevan. Vamos a seguir hablando sobre el tema macro, macro para que ustedes vean qué está pasando. Les voy a mostrar información muy interesante en este vídeo que ustedes al principio a lo mejor piensan. Pero bueno, esto que tiene que ver con Bitcoin tiene que ver mucho con Bitcoin y sobre todo vuelvo y les repito el tema de la deuda. Qué pueda pasar con eso? Estados Unidos se está quedando sin dinero. Pero ya tenemos datos a fecha del 24 de mayo lo que les queda a los americanos, a los Estados Unidos en su balance del tesoro. Les queda prácticamente nada con lo que tienen que ponerse las pilas y finalmente intentar llegar a un acuerdo. Y les mostraré otros gráficos con respecto a lo que es el tema de la deuda, sobre todo a nivel a nivel mundial. Y en caso, en caso de ir viendo algo que les voy a comentar cuando lo veamos, pues eso podría ser positivo para Bitcoin. Obviamente haré el análisis, veremos los gráficos muy rápido, le echaremos un vistazo a Ethereum y también muy rápido le echaremos un vistazo a BNB. Así que bueno, muy probablemente un vídeo se haga un poco largo, pero bueno, ya lo saben, así que no se pueden quejar después. No me enrollo más. Vamos allá. Y hablando de exchanges con liquidez, Binx es un exchange que tiene buena liquidez. Están cumpliendo cinco años, están haciendo varias cosas, tornos de trading, duelo de ligas, eventos spot, más de un millón de premios en USDT, 100 BTC en recompensas, NFTs. Con lo que si todavía no tienes una cuenta en Binx, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Bueno, gente, vamos a empezar por este comentario. Le quiero las gracias a Martín Lucero. La verdad que es una pregunta muy válida y muy probablemente después del vídeo de ayer, una pregunta que muchos, que muchos se hagan. Él comenta, suponte que BTC baja 26 a 25 800 nuevamente, pero no llega el RSI ni el MACD a los niveles que ha citado. Esto con respecto a la estrategia que les comentaba en el vídeo de ayer, donde yo personalmente me plantearía acumular Bitcoin. Y luego en dos semanas sube a 32 K. Suponte, no habrás perdido la oportunidad de comprar más barato. Lo que no entiendo, no interpreto de tu estrategia, es que sucede si no toca los niveles que esperas, pero llega cerca, te habrás perdido la oportunidad. Me podrías contestar. Gracias, Martín. Una vez más, gracias por esa pregunta. Una pregunta muy, muy válida. Mira, ayer comentaba obviamente que si yo veía el RSI en estos niveles de sobreventa, el MACD dando la señal de compra, testeando la zona de los 25, por ahí me podría plantear comprar. Por eso, gente, cuando invertimos esto, nos tenemos que hacer muchas preguntas y la decisión la tiene que tomar cada uno, porque cada uno tiene una situación diferente. Por ejemplo, si para ti estos precios son buenos precios para acumular Bitcoin, te parecen precios a los que quieres acumular Bitcoin, adelante, acumula Bitcoin. No esperes lo que yo he comentado el día de ayer. Si para ti estos precios son interesantes, acumula. A lo mejor no vayas todo in. Puedes comprar un poco. Oye, que cae un poco más, pues compra un poco más. Pero te tienes que hacer muchas preguntas como cuáles, qué tipo de inversión, qué tipo de estrategia voy a seguir. Voy a corto plazo, voy a medio plazo, voy a largo plazo. Qué estás haciendo? Para qué estás comprando? Si vas a comprar ahora y el día de mañana cae y te vas a asustar y vas a salir corriendo, pues entonces no compres. Pero por eso tienes que primero, antes de hacer cualquier cosa, hacer, 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 antes de hacer cualquier inversión, tienes que preguntarte muchas cosas. Cuál es tu objetivo? Estás invirtiendo dinero que te puedas permitir perder? Qué estrategia estás siguiendo? Yo, por ejemplo, cuál es mi situación? Cuál es mi circunstancia? Si Bitcoin no cae a los niveles que yo he comentado, no veo la estrategia, no me da la estrategia que les comentaba en el video ayer. Sencillamente no voy a comprar. Sencillamente si Bitcoin no hace lo que yo espero que haga, lo que yo quiero que haga y dónde lo tengo que ver yo para acumular. Si no lo veo, sencillamente no voy a acumular. Y si Bitcoin se dispara desde esta zona, bueno, ya tendré otra oportunidad. Los mercados siempre nos dan oportunidades. Pero por qué también yo no me ahora mismo no 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 acumulo a estos niveles? Por qué? Y por qué al nivel que he comentado y comenté y vengo comentando ya durante varios videos? Porque yo ya estoy dentro de mercado. O sea, esa es otra circunstancia que a lo mejor otra persona o muchos no tienen. Hay muchos que están fuera de mercado todavía, mientras que yo ya estoy dentro de mercado. Ustedes saben y lo comenté y me cansé de comentarlo por allá en noviembre que estas zonas para mí eran interesantes para acumular con lo que yo ya he acumulado. Yo ya estoy dentro de mercado, con lo que precisamente si Bitcoin no cae o no hace lo que comentaba en el video de ayer, pues no me importa porque yo ya estoy dentro de mercado. Vale diferente una vez más. Alguien que no está dentro de mercado, alguien que está afuera, con lo que obviamente pues tiene que empezar a pensar. Oye, para mí estos precios son interesantes. Si o no voy a largo plazo, voy a corto plazo, vuelvo, repito, cada uno tiene una circunstancia diferente. Y él precisamente comentaba no te habrás perdido la oportunidad. Mirar, los mercados nos dan oportunidades siempre. Mirar aquí desde noviembre, desde noviembre o disculpar, desde junio, junio del 2022. Oportunidad, 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 oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Bitcoin para acumular a precios bajos desde junio, junio del 2022? Por eso, tengan paciencia gente, paciencia. Los mercados siempre, siempre nos van a dar oportunidades. Bueno, espero haber respondido a esa pregunta. Ahora vamos con el tema de los 70 mil dólares para Bitcoin. Bitcoin sube a 70 mil dólares en un nuevo alto histórico en tan solo 20 minutos en Pulse Chain. Este, el mercado cripto tiene oportunidades lucrativas meramente especulativas en rincones remotos. El RAP Bitcoin, WBTC, dentro del nuevo blockchain de Richard Hart, Pulse Chain o Pulse Chain, como lo queramos llamar, alcanzó un nuevo récord histórico en el precio de Bitcoin, llegando a tocar los 70 mil dólares. Richard Hart, este creo que es el de Hex, ha lanzado a las redes de manera orgullosa un nuevo hito para el precio de Bitcoin y nos mostraba y comentaba que Bitcoin había llegado a los 70 mil dólares. El precio de Bitcoin sube parabólicamente a 70 mil dólares para bajar fuertemente a 26 mil dólares. Una vez más pega el PAM y luego mirar el retroceso a los niveles normales de precio al que está Bitcoin ahora mismo. Esta volatilidad tan exagerada no tendría que ser una materia de orgullo por parte del creador de la plataforma debido que muestra signos de debilidad. Y aquí es a donde quiero llegar yo. Como se puede observar en el gráfico, en la parte inferior del nivel de volumen intercambiado era nulo, casi inexistente antes de ese PAM. Según un usuario, Cripto fue necesario menos de 40 mil dólares para conseguir este pico en el precio de Bitcoin. Esta variación de precio tan exagerado, tanto a largo como a corto indica un PAM en toda regla. Para Pulse Chain, este acto muestra que es fácilmente manipulable. Para colmo, la cuantía tan pequeña utilizada para manipular el precio de Bitcoin fue tan ínfimo, muestra que tampoco hace falta ser una ballena. ¿Qué es lo que quiero comentar y qué tenemos que sacar de esto? Traven, si están operando y sobre todo si están operando con futuros, operen en exchanges con liquidez. Ustedes imagínense a todos aquellos que han estado cortos en Bitcoin con buenas, buenas entradas y mirar este movimiento prácticamente o les ha roto todos los stops o les han liquidado totalmente. Y esto se debe a la poca liquidez que tienen muchos de estos exchanges. Por eso, gente, si están operando y sobre todo si están operando con futuros, usen herramientas, usen exchanges con una liquidez alta. Ahora vamos con lo realmente interesante de este vídeo. Ayer se volvieron a reunir Biden y McCarthy. Parecen estar cerca de un acuerdo de dos años sobre el techo de la deuda de Estados Unidos a medida que se avecina el incumplimiento. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, se acerca a un acuerdo que elevaría el techo de deuda del gobierno de 31,4 billones. Estamos hablando, no estamos hablando de miles, estamos hablando de billones de dólares durante dos años. Ahora mismo la deuda americana es de estos. Si ustedes ven aquí, bueno, esto va creciendo al minuto. Ya ahora mismo son 31,800, mientras que en este momento eran 31,400. Pero es que se está hablando, se está hablando, ahora mismo comentan que las dos partes tienen solo 70,000 millones de diferencia en una cifra total. ¿Qué superaría? Ojo, que superaría con creces el billón. Una vez más, no estamos hablando de miles, estamos hablando de billones de dólares según otra fuente. Y no se vayan, ahora veremos por qué ese aumento del techo de deuda, si vamos viendo ciertas cosas que les voy a mostrar ahora, todavía vienen cosas más interesantes, gráficos muy interesantes, por qué podría ser positivo para Bitcoin. De todo modo, mirad, tenemos, este es el daily, el balance diario del tesoro. Pero hasta, tenemos 24 de mayo, tenemos datos del 24 de mayo, de hace dos días. Y es básicamente este, y ustedes pueden ver que el 24 de mayo, el tesoro cerró con un saldo de menos, de menos de 50,000 millones de dólares. Como les comenté en un vídeo anterior, en un día, la semana, esta semana o la semana pasada, Estados Unidos en tan solo un día pagó 50,000 millones en intereses de la deuda y ahora mismo tan solo tienen menos de 50,000 millones. Y mirad, esto es lo que les quiero mostrar también, muy interesante, el tema, por qué esto es importante, por qué el tema de la deuda, del techo de deuda es importante y cómo podría afectar a los mercados, cómo podría afectar a Bitcoin. Mirad, estos son los holders internacionales de la deuda americana y estamos viendo que se ha estado reduciendo. Por ejemplo, aquí, Japón, en el 2022, tenía, holdeaba casi 1,300 millones y ahora mismo tan solo 1,100 millones. Ha ido reduciéndose. Ustedes ven que, por ejemplo, China igual también ha ido reduciendo, aunque algunos han incrementado un poco, pero en general, en términos generales, otros países han estado reduciendo sus tenencias en la deuda americana. Y aquí lo podemos ver más gráficamente cómo, por ejemplo, desde el 2006 hubo un incremento importantísimo de otros países, holdeando, incrementando sus tenencias con respecto a la deuda, comprando, básicamente comprando deuda americana. Y mirar ahora mismo dónde estamos. Estamos prácticamente en el nivel más bajo desde hace 19 años. Las tenencias extranjeras de bonos del Tesoro de Estados Unidos acaban de alcanzar el nivel más bajo en 19 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los países no están comprando deuda de Estados Unidos. Pero no solo los países. Es que además la propia Fed, la propia Fed, como lo comentan aquí, las tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos de la Fed tuvieron su mayor caída semanal en la historia. Este tuit es del 11 de abril del 2023. Ustedes pueden ver cómo durante la pandemia, después, un poco antes y durante la pandemia, mirar cómo la propia Fed compró mucha deuda de Estados Unidos. Hemos tenido ese bull run durante el 2021, 2020, 2021 y mirar ahora mismo cómo la Fed ha precisamente quitado liquidez de los mercados vendiendo esa deuda y no recomprando deuda americana. Y mirar el punto en el que está, un punto prácticamente en el que no estaba desde el 2008, desde la crisis bancaria. ¿Lo ven? Con lo que no solo los otros países no están comprando deuda americana. La propia Fed tampoco lo está haciendo. Con lo que si finalmente, si finalmente hay un techo o hay un aumento del techo de deuda. Y, ojo, y los países no empiezan a comprar esa deuda para poder seguir financiándose, tienen que seguir vendiendo deuda. Y si vemos que los países no están comprando deuda americana, ¿qué va a pasar? Pues que muy probablemente sea la propia Reserva Federal la que tenga que empezar a comprar esa deuda. Ahora, ¿eso qué significa? Triquitrín, 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 impresión de dinero. Y hemos visto que cuando la Reserva Federal ha tenido que empezar a comprar la deuda de los Estados Unidos, ha tenido que empezar a imprimir dinero, pues hemos visto los grandes movimientos en los mercados tradicionales y en las criptomonedas. Por eso también muy atentos, muy atentos a lo que vaya pasando con todo este culebrón del techo de deuda de los Estados Unidos. Ahora, vamos con los gráficos. Gráfico semanal, Bitcoin, mirar a nivel semanal cómo sigue manteniendo esa media en las últimas 200 sesiones. Mirar cómo ayer o estos días ha intentado romperla, pero no ha podido. De momento tenemos esa vela semanal por encima de esa media. Es importante que al final de la semana, que el domingo, esta vela siga cerrando, por lo menos tal cual. Que no empecemos a ver velas semanales cerrando por debajo de esa media en las últimas 200 sesiones. A nivel diario, estamos viendo que, bueno, Bitcoin tiene que empezar a ganar lo que es la zona de los 26.500, 26.600. Anterior nivel de soporte, 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 que lo volviera a ganar ahora mismo sirviendo como resistencia. Con lo que, para pensar que aquí tenemos un suelo y que desde aquí Bitcoin va a empezar a rebotar y que muy probablemente podamos haber marcado o estemos marcando un doble suelo hasta que Bitcoin no vuelva a ganar esta zona de los 26.500, 26.600 y no vuelva a ganar lo que es esta media en las últimas 100 sesiones, no podremos pensar que Bitcoin va a rebotar. Tendremos que seguir teniendo una perspectiva bajista mientras Bitcoin se siga manteniendo por debajo de esos 26.600, por debajo de esos 26.500, ¿vale? Ahora, con respecto a Ethereum, Ethereum gráfico semanal, vamos a ver medias. Mirar Ethereum también aquí muy, muy cerca de venir a testear esta media en las últimas 21 sesiones a nivel semanal. Media muy importante, importante que Ethereum siga manteniendo esta media. Ustedes pueden ver que cada vez que Ethereum ha ganado esta media hemos tenido movimientos al alza y cuando empieza a romperla, a perderla, por ejemplo, aquí la última vez que la perdió en enero del 2022, pues empezamos este mercado bajista. Aquí intenta ganarla, la vuelve a perder, movimiento a la baja, resistencia, resistencia. Aquí intenta ganarla, pero la vuelve a perder y mirar el movimiento a la baja, con lo que por eso es importante que Ethereum siga manteniendo sobre todo lo que es esta zona de los 1.700 dólares. Hemos visto también en mercados alcistas anteriores, Ethereum gana esta media. Todo lo que fue Ethereum, mantenerse sobre esta media, movimiento al alza y cuando empieza a romperla, anterior zona de soporte, nueva resistencia, mirar mercado bajista. Aquí la volvió a ganar, movimiento al alza. Aquí la empieza a perder una vez más, movimiento a la baja y así sucesivamente. Por eso, muy atentos también en Ethereum a lo que es esta media de las últimas 21 sesiones a nivel semanal. Y a nivel diario, bueno, Ethereum sigue manteniendo esta zona de los 1.800 dólares. Vemos que a diferencia de Bitcoin, Bitcoin tenía esa zona de soporte importante en los 26.500, 26.600. Ethereum la tiene en la zona de los 1.790, 1.800. Aquí he intentado romperla, pero mirar los cierres diarios, los cierres de las velas han estado cerrando por encima de esa zona, con lo que este es el nivel importante que tiene que seguir manteniendo Ethereum como soporte, que finalmente no pierda este nivel, no empecemos a ver velas diarias cerrando por debajo de este nivel. Próximo nivel a testear, pues sería precisamente esa zona de los 1.700 dólares. Aquí también Ethereum testeando esta media de 21 a nivel diario, a ver si finalmente rompe al alza esta media y si vemos ese movimiento, podríamos ver un rebote al alza para Ethereum. Con respecto a las otras medias, pues mirar, Ethereum justo a diferencia de Bitcoin. Bitcoin, por ejemplo, esta media de 21 ni siquiera todavía la ha testeado, ha perdido la de 100, pero ni siquiera tampoco ha venido a testear la de 21, con lo que tendría que ganar esta media de 100 y empezar a ganar esta media de 21 para pensar que vamos a continuar o que podríamos tener un movimiento al alza. Mirar Ethereum como no ha perdido la media de las últimas 100 sesiones, es cosa que Bitcoin sí ha hecho, Ethereum todavía no ha hecho, a pesar de que la ha estado retesteando, pero no tenemos velas diarias. Cerrando por debajo de esta media y ahora mismo testeando la de 21, vamos a ver si Ethereum es capaz de romper esta media de 21 al alza y a ver si Bitcoin continúa o sigue ese movimiento o ese rebote al alza en Ethereum. Y para terminar, BNB, BNB también a pesar de que bueno, estemos teniendo movimientos a la baja, BNB primero sigue manteniendo el nivel de los 300 dólares y sobre todo, sobre todo, sigue manteniendo lo que es esta línea de tendencia alcista, con lo que incluso BNB podría venir a retestear este nivel, estamos hablando de esa zona de los 300 dólares. Mientras BNB se mantenga por encima, dentro de esta línea de tendencia alcista, incluso aquí BNB está todavía dentro de este patrón triángulo ascendente, pero lo que no tiene que hacer BNB es romper esta línea de tendencia bajista. En caso de que BNB rompa esta línea de tendencia alcista, pues podríamos ver a BNB, por lo menos, por lo menos, el primer target después de romper esta línea de tendencia alcista, podría ser la zona de los 280 dólares, con lo que muy atentos y en BNB la resistencia, disculpar, el soporte importante es justo esta línea de tendencia alcista. Bueno gente, es todo por hoy, les deseo un feliz fin de semana, si les ha gustado la información del vídeo de hoy, les agradecería un like, like, un me gusta, me gusta, comenten ustedes qué piensan, si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito, te agradecería que te suscribieras y activaras la campanita, las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor darle a compartir. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Gol!